La vida de Félix Pedré y Sabaté y su música Había una vez un niño llamado Félix que vivía en la ciudad de Tortosa hace muchísimos años. Desde que era pequeño, Félix adoraba la música. ¿Sabíais que la música ha existido por miles de años? ¡Hasta los antiguos griegos y romanos la disfrutaban! Cuando tenía 7 años decidió estudiar música. Le encantaba tocar el piano. Con mucho esfuerzo y práctica se hizo tan bueno que cuando creció se mudó a Barcelona para trabajar en un teatro haciendo música. Compuso más de 120 obras musicales. ¡Imaginaos cuánta música bonita creaba! Después de un tiempo, Félix viajó a lugares lejanos como Roma y París. No importaba dónde estuviera, siempre estaba componiendo nueva música. Pero cuando cumplió 40 años pasó por una época muy triste y aunque se sentía mal, siguió trabajando duro e incluso ganó premios por su esfuerzo. Más tarde se fue a vivir a Madrid y allí creó una obra llamada La Celestina, pero por desgracia nunca pudo estrenarla. Aunque tuvo momentos difíciles, nunca dejó de lado la música. Cuando ya era casi un abuelito, hizo un viaje a un lugar muy lejano, hasta Argentina. Después de ese viaje, poco a poco dejó de componer música nueva. Pero su corazón siempre estaría lleno de melodías y el mundo repleto de sus obras maravillosas. Y así, Félix se retiró de la música, pero sus obras serán siempre recordadas y emocionarán a quienes las escuchen. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola niños y niñas, espero que os haya gustado mi historia. Como sabéis soy un músico que compuso muy muchas obras, y una de ellas la acabáis de escuchar. Pero, no soy el único que ha hecho eso. Os voy a contar un poco sobre la música. No conocemos muy bien cómo y cuándo surgió la música, pero lo que sí sabemos es que existe desde que nosotros existimos. En la prehistoria la creaban con lo que tenían, golpeando su propio cuerpo, piedras, huesos. En Grecia la música era muy importante en todos sitios, para el deporte, en la escuela o en el teatro. Y en Roma también, aunque copiaron un poco a los griegos, crearon algunos instrumentos nuevos como la tuba o el cuerno. En la Edad Media, con la llegada de reyes y castillos, se creó música como el canto gregoriano y la música de los juglares. Unos años más tarde, llegó el Renacimiento, una época de paz y de mucho crecimiento. Cada vez creaban música más completa y difícil. Luego el barroco. Donde surgió la ópera e instrumentos como el clarinete, esto creo que ya os irá sonando de algo. Voy a poneros un trozo de una obra que me gusta mucho. Es de un chico que se llamaba Antonio Vivaldi. ¿Cómo os sentís al escucharla? Después llegó el clasicismo, donde apareció Mozart, que empezó a componer cuando tenía los mismos años que vosotros. ¿Sabéis quién es? Vamos a escucharlo. Chopino-Wagner también fueron muy importantes en el romanticismo, pero yo sobre todo escuchaba a Beethoven. ¿Queréis saber cuál es la obra que siempre escucho al despertarme? Si hablara de todos los compositores y músicos que quiero no acabaría nunca. Así que voy a pasar directamente a contaros algo sobre el jazz. Un estilo muy alegre que se extendió por todo el mundo. Los instrumentos más usados eran el trombón, el saxofón o la batería. Prestad atención a esta canción. Me encanta. Y cuando vuestros abuelos eran pequeñitos, llegó el pop. Y con el artistas como Michael Jackson o Mecano. El funk, el rock, con los Beatles y el pop rock español con mi grupo favorito el canto del loco. A ver si sabéis quién es. Me ha encantado hablar con vosotros. Espero que os haya gustado mucho la música que os he enseñado, y que ahora sepáis cuál es su origen. Otro día si queréis os cuento más. Adiós. 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 Adiós.